Otros minutos ya para la familia Chávez, la familia de la casa de Valencia, de Santa Lucía Guerrero. La familia de la familia que está para acá con nosotros, la casa de Producho, Teresa Montreo, se lo salen de sin fin. Esas vidas no nos mueren para el caño sin los calos, ni las mujeres en un único estado, no se respetan por ti. A la banda donde estuvimos en el rancho, descargar mi cuerpo aire, y uno mi otro nariz asustado. Como tú no tienes algo muy grande, pero me cambió la suerte, ahora me encuentro en ese dato. Si te caen con el rey, pero no se pa' tanto, después volví y creí que la cosa se ha vinculado. Solo estoy en la policía, nunca he besado, ahora eso es muy astuto, el gobierno ha brillado. Seguro por el vencimiento de otras manos, mi delito es verdad, no tengo que apagarlo, no me encuentro en ese dato. Si te perecen siempre, me gustan tus padres, yo me diría ir a la escuela, nunca me gustó estudiarle. Si te perecen siempre, me gustan tus padres, yo me gustan tus padres, yo me gustan tus padres, yo me gustan tus padres.